¿Alguna vez te pasó intentar muchísimo cambiar un hábito y no poder? ¿Y no lograrlo? ¿O no tener los recursos suficientes? ¿O peor aún, intentar tener los recursos y de repente no podés más? No los haces, no cumplís con tus objetivos. ¿Sabías que la PNL tiene herramientas que te pueden ayudar justamente para conseguir esos recursos? Mi nombre es Ana Laura Brito, soy trainer internacional de PNL. Estoy especializada en todas las fuentes de la PNL también, en hipnosis, en el modelo sistémico, en la Gestalt. Y estoy acá para darte herramientas específicas que te ayuden a cambiar hábitos negativos. ¿Conocés la historia del halcón que no volaba? Había una vez un rey que tenía un halcón, le habían regalado un magnífico halcón. Pero el halcón estaba agarradísimo de un árbol, de la rama de un árbol. Y quería volar y quería desplegar las alas pero no volaba. Y el rey esperaba que su halcón volara porque era como un regalo que le habían hecho súper importante. Y el halcón seguía agarrado y como que quería desplegar sus alas pero seguía agarrado a la rama de un árbol. De repente se empezaron como a defraudar, a decepcionar del regalo del rey en el reino. Y entonces decidió el rey llamar a los mejores entrenadores de halcones. ¿Para qué? Para que su halcón glorioso, majestuoso pudiera volar. Así vinieron varios. El primero que llegó intentó como masajearle las alas y se las masajeaba, se las masajeaba. Y el halcón seguía aferrado, aferrado a su rama. Y no había caso. El halcón no volaba. El segundo entrenador que vino entonces hizo algo diferente. Empezó como a desplegar sus alas como para que el halcón lo imitara. Y desplegaba sus alas como hacía de cuenta que él mismo era un halcón y que tenía alas con sus brazos y sus piernas simulando el vuelo de una águila de un halcón. Y el halcón lo miraba como no entendiendo qué pasaba y seguía aferradísimo a su rama. Y así pasaron muchos entrenadores. Y uno, y dos, y tres, y el halcón seguía aferrado a su rama. Hoy te vengo a hablar de los hábitos y las conductas. Tenemos una frase de Confucio acá. Dice, los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Esto es así porque ¿cuántas veces hemos tenido la experiencia de intentar, por todos nuestros medios, cambiar algo y no poder? Bueno, la PNL tiene algunas respuestas a la pregunta de ¿por qué y cómo podemos cambiar esto? Gregory Bateson era un antropólogo que probablemente conozcan quienes hayan averiguado sobre los temas del modelo sistémico, de hecho que es una de las fuentes de la PNL, y nos propone varios niveles de aprendizaje. El aprendizaje cero. Respuestas automáticas. Es decir, no hay aprendizaje, es nulo. Las respuestas son automáticas porque todo lo que quiero hacer simplemente lo hago inconscientemente. Yo me propongo algo a nivel consciente y la conducta es inconsciente y es diferente a la que me propongo. Entonces, hay un aprendizaje absolutamente nulo. Las respuestas son automáticas. No tengo ningún control sobre mis propias conductas. Luego dice que hay un aprendizaje nivel 1, que es donde surge la posibilidad de elegir entre algunas alternativas. Es decir, hay pocas alternativas, pero ya por lo menos tengo alternativas. Y quizás mis estados emocionales me condicionen y me cierran el espectro de alternativas y sin embargo ya tengo un poco más de alternativas, pero no las suficientes como para ser efectiva en mis conductas. Y entonces viene el aprendizaje 2, donde aumentan las alternativas, donde la persona aprende a ser más libre. ¿Por qué? Porque tiene un espectro mucho más amplio de alternativas en las que puede de repente encontrarse variando, flexibilizando su conducta, puede descubrirse haciendo cosas nuevas. Entonces ya empieza como a crecer en libertad la persona. Luego, el aprendizaje más grande que puede hacer un ser humano, según Bateson, es el número 3. Es la posibilidad de corrección en el sistema de alternativas. ¿Qué significa esto? Que cuando hago algo que me da un feedback negativo en mis resultados, lo cambio. Que esa es la clave del éxito. Cuando algo no te funciona, cámbialo. Entonces por eso dice que hay conciencia de sistema de interrelación. Porque de repente yo me doy cuenta de que todas mis conductas responden a un sistema mucho más amplio que depende de mi flexibilidad. Entonces a esto se refiere Gregory Bateson. Ahora yo te pregunto, cuando querés cambiar tus conductas o tus hábitos negativos, no sé, hablemos de, no sé, fumar, hablemos de, no sé, de repente la falta de perseverancia, ¿no? Como esa vagancia que me agarra, que yo me propongo un montón de cosas y después me quedo, nada, viendo tele, ¿no? ¿En qué nivel estás de tus conductas? Acordate, el aprendizaje cero es un aprendizaje nulo, respuestas automáticas. Yo no tengo absolutamente ninguna libertad de hacer nada. ¿Por qué? Porque no tengo conciencia. En el aprendizaje uno hay posibilidad de elegir entre varias alternativas. Entonces justamente de repente se me amplía el espectro, pero todavía, no sé, si era el caso de la vagancia y a veces me quedo en la cama y a veces hago algo, pero después vuelvo, ¿no? Como, tengo pocas alternativas. No soy tan libre, pero por lo menos ya soy un poquito más dueño de mis conductas, más dueña de mis conductas. El aprendizaje dos, entonces, empiezo a hacer otras cosas. Si lo que quería era, no sé, salir a hacer deporte, hacer ejercicio, hacer más cosas que me lleven al éxito, de repente, bueno, busco la manera, me rodeo con gente que tiene ese tipo de capacidades, ¿no? Busco más alternativas y ya se amplía mi espectro. Pero el tres es el más importante porque es en el que yo aprendo de mis propios errores. Yo entiendo que cuando algo no funciona, tengo que hacer otra cosa. Y ese es el verdadero y más alto aprendizaje según Gregory Bateson. Entonces, en el capítulo anterior te explicaba que los niveles de aprendizaje, según Bateson, son estos cuatro que comienzan con un cero. Ahora, quisiera hablarte sobre un presupuesto epistemológico de la PNL, que es que toda conducta tiene una intención positiva. ¿Qué significa esto? De repente yo hago algo que no me gusta o que para mí es disfuncional o negativo y entonces me quejo o me enojo conmigo, ¿no? ¿Cuántas veces? Por ejemplo, no sé, yo en las sesiones de coaching atiendo gente que quiere dejar de fumar y realmente se enoja consigo misma porque dice, no, cada vez que quiero dejar de fumar no lo logro y me lo propongo y estoy un día, dos días, tres días y al cuarto ya vuelvo a fumar. O de repente venía bárbaro dos meses y algo pasó y ya vuelvo a fumar. Entonces empieza como un enojo constante consigo mismo, ¿no? Como un autorreproche, ¿no? Como puede ser que haga esto, como puede ser que nunca me salga. Y no nos damos cuenta de que detrás de esa conducta hay un sentido. Algunos psicólogos le llaman a esto la ganancia secundaria. Hay algo que me aporta como beneficio esa conducta que no quiero. Vamos a hablar un poquito de esto. Toda conducta tiene una intención positiva. Es bastante controvertido este tema. Cuando doy las clases por ahí con mis alumnos me dicen, bueno, pero ¿cómo? ¿Las conductas más negativas pueden tener algo bueno? Sí. No sé si bueno, pero positivo. No confundamos eso. Bueno no es lo mismo que positivo. Positivo en el sentido de que algo me genera en mi sistema beneficioso en algún sentido. Vamos a hablar de esto. Para hablarles de esto vamos a conversar sobre y abarcar el tema niveles lógicos. Que es ascender y descender. Esto de ascender y descender en los niveles de la lógica. En realidad esto viene de Bertrand Russell que fue un grande que justamente abordó el tema de los niveles lógicos. Que lo detalló específicamente. Que nos explicó desde la matemática. ¿De qué se trata? No te preocupes que no voy a ir tan lejos. No voy a ir con matemáticas. Vamos a hacerlo súper específico al plano de las conductas. Porque lo loco es que cuando pensamos justamente sistémicamente empezamos a entender que todo lo que en un momento fue aplicable por ejemplo a las matemáticas también empezó a ser aplicable a las conductas. De hecho los sistémicos trabajan mucho con esto. Entonces vamos a hablar de los niveles lógicos pero no en la matemática sino en las conductas. A ver si tiene sentido. Vamos a hablar del ejemplo del fumador. Reciente estaba hablando de el fumador que quiere dejar de fumar y no puede por algún motivo. Entonces tenemos la conducta ¿cuál es? Fumar. La conducta de fumar dijimos antes que era una conducta que queríamos cambiar pero si seguimos el presupuesto epistemológico de la PNL decimos que tiene una intención positiva. ¿Cuál puede ser esa intención positiva? La pregunta que me lleva a la intención es el ¿para qué? Yo tengo un cliente de coaching y me dice quiero dejar de fumar. Ok, le digo yo. Genial. ¿Fumás, no? Sí, sí, fumo y no me gusta y quiero dejar. Ok. ¿Para qué fumás? Es una pregunta rara ¿no? Porque la típica pregunta que nos hacen es ¿por qué? ¿Por qué fumás? No ¿para qué? Y no es lo mismo. Porque el por qué busca las causas y se justifica. Yo siempre digo el que quiere hacer las cosas las hace y el que no pone excusas. Entonces, no tiene que ver con el por qué, con la causa, con la justificación, tiene que ver con el para qué, cuál es la intención que busca el fumador. Entonces, me puede decir yo haciendo en los niveles lógicos y digo el fumar es una conducta que me calma, puede decir mi cliente ¿no? Me calma, me relaja, me ayuda como a bajar el estrés o la ansiedad ¿no? También ojo con esto, decimos, si me dice, bueno, me ayuda a bajar la ansiedad, bueno, digo yo, entonces en positivo, ¿qué sería bajar la ansiedad? Calmarme, me puede decir. Me puede decir relajarme, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que el cliente me respondió que busca calmarse. Ok. Perfecto. Yo sigo ascendiendo. ¿Y para qué? Para tener buen humor, me puede decir. Recuerden, el para qué nos va subiendo de escalón en los niveles lógicos. No quiero explicar tanto la teoría de los niveles lógicos en el sentido matemático, sino hacerla muy práctica en el sentido de las conductas. Cuando yo escalo los niveles lógicos, voy en un sentido abstrayéndome de la conducta específica, de la especificidad, de lo más concreto a lo más amplio. ¿Sí? Entonces, tenemos la conducta más básica, más específica en este caso concreto, que es fumar. ¿Para qué fuma este cliente? Para calmarse. ¿Y para qué busca calmarse? Para tener buen humor. De repente, de fumar, llegamos a tener buen humor. Que no tiene nada que ver con fumar, además. Fíjense. Tener buen humor puede relacionarse a juntarse con amigos. Puede relacionarse a ver una película graciosa, no sé, cómica, lo que sea. No tiene nada que ver necesariamente con fumar. Pero llegamos hasta allá escalando en la lógica interna de ese sistema que es la persona que tenemos al frente. Y entonces, la persona me dice, quiero tener buen humor. ¿Ah, sí? Le digo. Yo ya ascendí del fumar a tener buen humor. Ok, perfecto. ¿Qué más te pone de buen humor? Me puede decir, además de calmarme, me puede decir, me pone de buen humor socializar. O me pone de buen humor hacer deporte. Entonces, ahí yo empecé a descender con la pregunta, ¿qué más? Entonces, para ascender, que es que subo el nivel lógico, digo, ¿para qué? Y para descender hacia los costados, ampliando ese abanico de posibilidades, justamente ampliando el nivel de aprendizaje, que es lo que veíamos en el capítulo anterior, que tiene que ver con los niveles de aprendizaje de Bateson, voy a ampliarlo preguntando, ¿qué más? Es decir, si me dijo tener buen humor, ¿qué más te pone de buen humor? Si me hubiera dicho, no sé, llevarme bien con la gente o tener una vida más saludable, bueno, ¿qué más te hace tener esa experiencia? Entonces, voy bajando hacia los costados. Y entonces, de repente, la persona empieza a abrir su abanico de posibilidades. Relacionémoslo con lo que estábamos hablando en el capítulo anterior de los niveles de aprendizaje de Bateson. De repente, de una conducta automática, inconsciente en su motivación, porque ir hacia arriba es esto, la motivación, aunque sea inconsciente, de repente, de la conducta automática pasamos a la conciencia. ¿Qué más? Y me amplía el abanico de posibilidades. Y entonces, si me responde, bueno, ¿qué más? Voy hacia abajo. ¿Qué más te ayuda a calmarte? Me puedo decir, hacer ejercicios de respiración. ¿No? Recuerden, cuando yo pregunto, ¿qué más? Voy bajando y voy ampliando el sistema hacia los costados. Un sistema que antes era absolutamente simple. No era un sistema complejo de alternativas. Es un sistema muy simple, muy básico. Entonces, de repente, hacer ejercicios de respiración también es una opción. O es un medio para calmarse. Ok. Bien. La pregunta es, ¿intentaste alguna vez hacer ejercicios de respiración? Y no es casual que haya puesto este ejemplo, porque me ha pasado, ya lo conté en alguna oportunidad en alguna de las otras conferencias, la persona que fuma muchas veces, cuando yo le pregunto, ¿y qué haces cuando fumás? Me dice, bueno, no sé, me pongo el cigarillo en la boca y fumo. No, no, pero ¿qué haces? No sé. Como aspiro el humo y lo tiro. ¿Y qué haces cuando estás aspirando el humo? Como tomo, tomo, humo, aire. Bien. Entonces, la persona lo que hacía era tomar aire. Era buscar respirar profundamente. Fíjense que el fumador cuando fuma, además, lo hace de una manera muy pausada. Entonces, no es raro, de hecho, es muy común que la persona lo que busque es, sea justamente esto, respirar y exhalar. Lo que pasa es que muy pocas veces ahondamos en el sentido específico de lo que se está haciendo. No en el por qué se está haciendo, sino para qué y cómo se está haciendo. ¿Cómo fumás? Entonces le preguntaría, bueno, a ver, le diría, bueno, a ver, ¿cómo fumás? Móstrame. Y hace esto, ¿no? Bueno, a ver, hacelo sin el cigarrillo. Y empieza a tener esa experiencia también de renovar el aire, de respirar profundo. Y entonces la acción quizás no necesita el cigarrillo porque lo que busca es el proceso de respirar profundo. En la PNL nosotros trabajamos mucho con el proceso, no con el contenido específico. No nos importa el cigarrillo, sino el proceso y la estructura subjetiva de esa persona en ese proceso. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Y para qué lo está haciendo? Las grandes preguntas de la PNL y del coaching con PNL. Entonces me dice, hacer ejercicio de respiración también me calma. Ok, ¿probaste con eso? Ya tenemos otra alternativa. Y la idea es que yo podría seguir muchísimo más hacia los costados y empezar a pasar del aprendizaje cero, ¿se acuerdan? De Bateson, al aprendizaje uno y dos. Y eventualmente, a lo largo de las sesiones de coaching, o de una sola, si el cliente es muy predispuesto o bien predispuesto, llegar al último de los niveles que era el tres. Entonces, me podría dar otra respuesta. ¿A qué lo ayuda a calmarse? Salir a correr. ¿Sí? Me arrepentí cada vez. Fíjense, acá teníamos dos alternativas, ahora de repente tenemos tres. Se va complejizando el sistema en el sentido de que cada vez hay más opciones. Y eso es lo que buscamos. Conductas que no sean automáticas, que tienen una gama amplia de opciones de respuesta. Entonces, ahí está. Decimos que ampliamos hacia los costados con el ¿qué más? Esa es la gran pregunta para ahondar en la estructura más profunda. ¿Qué más? Y probablemente las respuestas que me dé el cliente hayan sido inconscientes para sí mismo antes. A partir de este momento, las hace más conscientes y entonces tiene más opciones para elegir. Entonces, vamos a hacer un resumen de todo este capítulo. Con el ejemplo del fumador que habíamos trabajado, vamos a hablar específicamente de la teoría que sustenta a este tipo de lógica. Niveles y tipos lógicos. Recuerden, no quiero hablar tanto del tema de lo matemático, recuerden que habíamos dicho, sino específicamente en las conductas. Hacia arriba vamos por los niveles lógicos, hacia los costados vamos en los tipos lógicos. Entonces, tenemos un problema o una conducta limitante en cierta manera, una conducta negativa, un hábito negativo, vamos a llamarle, y vamos hacia arriba escalando. ¿Para qué? ¿Para qué lo haces? Intención 1. Ajá, recuerden que antes en el ejemplo del capítulo anterior era el calmarse. Bueno, no. Acá decimos, pongámosle como valores, ¿no? El valor. ¿Cuál es el primer valor que está en juego? La calma, bueno, el que sea, el que sea para el cliente. La intención 1 que está por encima del problema, que va a ser siempre un valor. Luego yo pregunto, ¿para qué eso? ¿Para qué buscas esa intención? Recuerden en el ejemplo anterior, acalmarse. Bueno, ¿para qué? Para tener buen humor. ¿No? Bueno, entonces, todos estos son valores porque la calma, en el ejemplo anterior del fumador, y también el tener buen humor, son valores para la persona. Entonces, acá, en las intenciones que sostienen a las conductas, hay valores. Y si no nos hacemos la pregunta de para qué no vamos a encontrar el valor específico que le da sentido a nuestra conducta. Es muy importante tener en cuenta esto, porque si no, lo único que vamos a hacer es reprimir conductas, no cambiarlas. Y cuando las reprimimos, ahí viene, ¿qué pasa? Lo que se resiste, persiste. Se dice en la filosofía oriental. Entonces, justamente, para no reprimirlo, para que no persista el síntoma y se exprese de otra manera, incluso más disfuncional, probablemente más adelante, ¿qué hacemos? Vamos ahondando en las intenciones. Esto se llama el chunk up. Ir subiendo en los niveles lógicos. Y entonces, encontramos los valores que apoyan estas conductas desde la intención, desde el para qué. Entonces, dijimos que una vez que habíamos subido a la intención, a los valores principales y fundamentales de la persona, vamos a empezar a bajar diciendo, ¿y qué más? ¿Qué más te hace apoyar ese valor? ¿O qué más te ayuda a expresar ese valor en tu vida? Y vamos buscando alternativa uno. Ajá, le dice el coach. ¿Y qué más? Alternativa dos. Y así, con muchas más alternativas. Además, recuerden, una alternativa no es alternativa, porque es respuesta automática. Dos alternativas tampoco son opciones, porque es un dilema. Si yo tengo solamente dos opciones, estoy en un dilema. Entonces, tampoco soy libre. En PNL trabajamos como mínimo con tres alternativas. Como mínimo le damos al inconsciente tres alternativas, o le pedimos al inconsciente que nos dé tres alternativas. ¿Por qué? Justamente por esto. Para romper la conducta automática y para romper el dilema. ¿Sí? Bueno. Entonces, dicho esto, vamos a pasar al siguiente capítulo. El tema de las conductas y los estados internos. Dice esta placa. La conducta tiene un estado que la posibilita. Para generar conductas de alto rendimiento, necesitamos elegir estados internos de alto rendimiento. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Alguna vez te preguntaste cuál es el recurso concreto que necesitas para desarrollar una conducta? Por ejemplo, sin ir más lejos, yo te puedo poner un caso personal, no sé. Para adquirir la conducta de, no sé, levantarme temprano, puedo decir, porque yo me duermo muy tarde porque por ahí me quedo escribiendo cosas, ideas, cursos y demás. Digo, bueno, bueno, por más que me apueste tarde me quiero levantar temprano porque si no después pierdo la mañana y cuando agarro el celular y veo los mails tengo un montón de gente preguntándome cosas. Entonces, bueno, no. Bueno, ¿cuál es la conducta ahí? Levantarme temprano, madrugar, puedo decir, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cuál es el estado que posibilita esa conducta? Otra pregunta que no es tan común hacerse. Digo, bueno, yo necesito un estado de, como un estado activo, ¿no? Como de estar activa, de motivación, de estar enérgica, ¿no? Entonces, ya tenemos dos componentes acá. Una que es la conducta, la de madrugar específicamente, y otra que es el estado que sostiene la conducta. Es decir, el estar enérgica, por ejemplo, en el ejemplo que les estoy poniendo. Entonces, si yo no tengo un estado de energía alta, me cuesta madrugar. Porque entonces voy a decir, no, un ratito más, ¿no? Apago, pongo en el despertador y un ratito más y, bueno, no pasa nada, ¿no? Y entonces, como no tengo ese estado de, como de energía alta, la conducta no termina cumpliéndose. Yo no termino cumpliendo mi conducta, ¿sí? Llevando a cabo mi objetivo de conducta. Entonces, justamente esto que dice, ¿no? Para generar conductas de alto rendimiento, necesitamos elegir estados internos de alto rendimiento. La pregunta es, ¿cuál es el estado en el que estás cuando entras en la conducta? La conducta que para vos es disfuncional. ¿Y cuál es el estado que necesitas para llevar adelante la conducta que es funcional? John Grinder, que es el creador de la PNL, de quien estudié y que es fundador, junto a Michael Carroll y Carmen Bostic Sinclair, de la ITA, que tiene sede en Londres y está por todo el mundo, de la cual soy miembro y represento la ITA y a donde vaya, en mi país, en Argentina, y a donde vaya con los cursos. Entonces, él dice, el creador de la PNL, el co-creador de la PNL, dice, el problema no es el problema, sino el estado en el que entras ante el contexto del problema. Vamos de vuelta. El problema no es el problema, sino el estado en el que entras frente al contexto del problema. Es decir, lo que a mí me está obstaculizando el logro de mi objetivo no es la conducta, sino el estado que sostiene mi conducta. Entonces, en PNL, trabajamos los estados de recursos, estados internos de alto rendimiento. De hecho, John Grinder, co-creador de la PNL, habla justamente de esto, el estado de alto rendimiento y para eso creó el nuevo código de la PNL que se basa específicamente en juegos en los que se trabaja con el inconsciente para generar un estado de recursos, un estado de alto rendimiento, el high performance state. Vamos a hablar de anclas. Si alguna vez escuchaste hablar de PNL, probablemente hayas escuchado este término. Para eso necesito, a ver, Ricardo, ¿querés pasar como voluntario? Vale. Vamos a jugar un poquito con nuestro voluntario. Hacer un patrón de PNL. ¿Cómo va, Ricardo? Bien, gracias. ¿Cómo va eso? Muy bien. ¿Alguna vez hiciste un trabajo de anclas con PNL? No, es la primera vez. ¿En serio? Sí. Ay, mira. Bueno, ¿tenés ganas de que probemos? Sí, estoy muy con altas expectativas. Buenísimo, buenísimo. Mira, vamos a ponernos acá, para que tengamos más lugar. Mira, venite un poquito más de este lado, cosa de que no nos estorbe nada de esto. Buenísimo. La primera pregunta que te voy a hacer, Ricardo, es, ¿hay alguna conducta que quieras lograr y no estás pudiendo porque el Estado no te lo permite? Es decir, no sé, quiero hacer tal cosa, pero me gana la fiaca. O quiero hacer tal cosa, pero me gana la dispersión, ¿no? Como lo que sea. Sí, levantarme a las 5 de la mañana. Ah, bien, bien, bien. Viene que hay que tener el Estado para levantarse a las 5 de la mañana, ¿no? Bien, buenísimo. Y el Estado que te lo posibilita, ¿cuál crees que es? Estar animoso, estar teniendo ganas de... Ganas de, las ganas, ¿no? Sí. Y el Estado en el que estás cuando no lo haces, ¿cuál es? El Estado en el que estoy cuando no la tengo. De culpabilidad, de... Eso es lo que te pasa después, es decir, después de no hacerlo. Ahora yo te pregunto, un pasito antes, en el momento en el que no lo haces, ¿cuál sería tu Estado? Flojera. Flojera. Sí. ¿No? Entonces vos querés cambiar el Estado de flojera, como decís vos, al Estado de, ¿cómo eran? De ganas. De ganas, exacto. Ok, ok. ¿Alguna vez experimentaste tener muchas ganas de cualquier cosa? No necesariamente levantarte a las 5 de la mañana, ¿eh? De cualquier cosa, como esa sensación de tener muchas ganas. Sí. Esa experiencia, ¿sí? Sí, claro que sí. ¿Sí viste? Bien. Entonces te voy a pedir que mires para allá adelante, así no me mirás a mí, y estás como bien como en tu experiencia. Ok. Te voy a pedir que, en este momento, traigas a tu memoria un ejemplo de experiencia de ganas. Algún momento de tu vida en el que tuviste muchas ganas de algo, de cualquier cosa. Ok. ¿Sí? ¿Lo digo? Si querés, si no, no. Nosotros trabajamos mucho, sobre todo en la PNL más de Grindr, sin contenido, así que no hace falta. Listo. Dale. Perfecto. Lo que te voy a pedir ahora es que la revivas esa situación, como si te estuviera pasando en este momento. Es decir, como si vosotros estuvieras adentro de ese momento. Ok. Ok. Ves lo que ves, escuchás lo que escuchás, sentís lo que sentís. Así es. Eso. Tenés muchas ganas, ¿no? Fíjate. Cómo es esa experiencia de tener muchas ganas. Eso. Y ahora te voy a pedir que hagas un movimiento de tu cuerpo que exprese esas ganas. ¿Cuál sería? ¿Saltar? ¿Hiciste como un saltito? ¿Qué fue eso? Sí. Como un... Como un... Esto, esto. A ver, hacelo de vuelta. Esto. A ver, entonces, te voy a pedir que entres bien profundamente en esta experiencia de tener muchas ganas y te muevas así, con este movimiento de chasquillo de dedos, de saltito. Eso. Y está pasando en este momento las ganas, ¿no? Ahora. Eso. Y estás en ese contexto, ¿no? Acá, en este lugar, sino en ese contexto. Entrá bien en ese contexto. Contexto de lo que estaba pasando y movete así. Eso. Experimenta esas ganas. Eso. Y aflojadas. Aflojadas. Te vas a mover el cuerpo. Vas a salir de ahí donde estás parado y irte un poquito más para atrás. Eso. Aflojamos, aflojamos. Vamos a hacer lo que se llama un break state en PNL, que es. Te voy a preguntar ¿cómo llegaste acá? ¿Cómo viniste acá? ¿Dónde estamos? ¿Cómo vine? Sí, ¿qué te tomaste? ¿Tú tomaste un taxi? ¿Viniste en auto? Sí. Uber. Uber, así. Bien. Super relax. Ok, ok. ¿Y qué comiste hace un rato? ¿O qué fue el último que comiste? Una torta de chocolate. Una torta de chocolate. ¿Rica? Super. ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta dulce de leche? Yo en Argentina no me di cuenta de traer dulce de leche en la próxima. Bueno, ahora te voy a pedir que hagas este movimiento que hiciste antes. Este de esto. Y hacelo profundamente, intensamente, como lo hacías hace un rato. Eso. Y fíjate que antes hacía eso. Y hacías como un saltito. Hacé exactamente lo mismo. Vale. Eso. Eso. ¿Cambia algo en tu experiencia haciendo esto? Sí. Hago esto y ya me pongo en esa situación de que ya quiero. Eso, ¿no? Como que este movimiento ya te genera esas ganas. Bueno, lo que acabamos de hacer, entonces, si estuviéramos como en una sesión de coaching, te avisaría, te dejaría saber que acabamos de anclar el recurso que estabas necesitando, que es el de tener ganas. y que cada vez que vos quieras tener muchas ganas para levantarte a las cinco, para hacer lo que sea, no solamente para levantarte a las cinco, sino para lo que sea, hagas este movimiento. Próbalo. Próbalo ahora. Sí. Esto, ahí. Eso, y fíjate como eso. Y decirlo, ¿no? Es eso. La activa. Exactamente. Entonces, eso me sugiere que lo aplique cuando sienta conciencia o cuando tenga conciencia de que necesito eso. ¿Sabes cuándo? ¿Te acuerdas que definimos hace un rato cuál era el estado en el que vos entrabas cuando no lograbas la conducta que era flojera? Exactamente. Entonces, cada vez que experimentes flojera, vamos, vamos. Esto. Súper buena. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. Ahí vamos. Bueno. Entonces, acabamos de ver en el capítulo anterior cómo con Ricardo aplicamos anclas. ¿Qué son las anclas? Las anclas son una asociación entre un estímulo y una respuesta. Son la aplicación del condicionamiento clásico de Pavlov, de los perros de Pavlov. Seguramente conocen el estudio de los conductistas. Tan conocido esto de que... Se los voy a contar por si no lo conocen los perros de Pavlov. ¿Cuál es el estudio? ¿Cuál era el hallazgo en esta investigación, esta observación científica sobre los perros de Pavlov? Pavlov, por supuesto, el que estaba haciendo la investigación. Hizo lo siguiente. adiestró, y esta es una gran palabra, gran palabra, adiestró a los perros del estudio para que cada vez que sonara la campanita, ellos iban a comer la comida que Pavlov les ponía. Entonces, sonaba la campanita y él les daba la comida a los perros. Y otra vez, sonaba la campanita y él les daba la comida a los perros. Y así siempre. Entonces, los perros venían y él antes de poner la comida hacía sonar la campanita. Sonaba la campanita, le ponía la comida, los perros venían y comían. ¿Qué sucedió? Después de un tiempo, se dio cuenta de que cuando hacía sonar la campanita, aunque no le pusiera la comida, los perros comenzaban a salivar. Fíjense qué interesante. Los perros ya se predisponían a la comida, aunque la comida no estuviera allí. Solamente por el sonido de la campana. ¿Por qué entonces sucede esto? Porque en nuestra neurología funcionamos básicamente para hacer más fácil el aprendizaje a través de mecanismos de estímulo-respuesta. Yo, si estoy en la calle y me toca una bocina, me voy a poner en un estado de alerta o de ver qué pasa. ¿Por qué? Porque tengo asociada la bocina a un estado determinado. ¿Cuál es el estado? O de alerta o de estar pendiente. Lo mismo que el semáforo. Yo veo el rojo en el semáforo y esto es internacional además justamente por eso, para lo mismo, porque son signos y símbolos. Y entonces veo señales de tránsito, de hecho. Veo el rojo y voy para adelante con el auto. Entonces, estamos constantemente sujetos al funcionamiento de anclas, de las anclas, de cómo anclar los estados. Lo que pasa es que pocas veces lo hacemos a conciencia. Esto suele ser un mecanismo inconsciente. Lo que hicimos en el capítulo anterior entonces, en la práctica específica de anclas es asociar un estímulo. ¿Cuál era el estímulo? Ricardo se movía. Vamos, vamos, decía. Y ese era su ancla para el estado de tener ganas. Y ese estado, a su vez, le iba a generar la conducta que él estaba buscando. Entonces, es muy importante entender que, primero, hay estados que son la base de la conducta. Y segundo, que podemos elegir los estados a voluntad ayudándonos a través de las anclas. Qué interesante entonces tener a mano este recurso. Vamos a decir cuál era el recurso entonces, específicamente. Vamos a ir al paso a paso de las anclas. Decimos, las anclas son asociaciones entre estímulos y respuestas. Vamos al paso a paso del patrón de anclas básico que, de hecho, trabajamos con PNL como uno de nuestros módulos del practitioner que es la certificación internacional en programación neurolingüística. De hecho, el primer nivel. Anclas. Primero, ¿qué hacemos? Identificamos el recurso necesario. ¿Cuál era el recurso en el caso de nuestro trabajo con Ricardo? El recurso era tener ganas. ¿Cómo sabía él que no tenía ganas? Porque experimentaba lo contrario. Flojera. Muy importante acá, bueno, lamentablemente no nos va a dar tanto el tiempo para esto, pero muy importante lo voy a decir brevemente. Respetar las palabras del cliente. Si él me decía ganas y yo le decía estar activo, no estoy respetando el mapa decimos del cliente. No estoy respetando la estructura interna del cliente porque él a ese estado le dice ganas. No como yo le decía en mi propio ejemplo energía alta. Entonces, muy importante, el recurso tiene el nombre que le pone el cliente y no otro. No el que le ponga yo, porque esa es mi estructura subjetiva, no la de él. Segundo, identificar una experiencia concreta de ese recurso. Es decir, vamos a identificar un momento en el que el cliente experimentó ese recurso, experimentó ese estado. Estado puede ser un estado, recursos y estado son sinónimos en el sentido de que es un estado de recursos. Identificar entonces una experiencia concreta de este recurso. Luego, asociarse a esa experiencia. ¿Qué significa asociarse en el lenguaje de la PNL? Entrar a la experiencia como si estuviera sucediendo aquí y ahora. La siento, la veo y la escucho aquí y ahora. Entro a la experiencia. No la veo de afuera, no solamente la recuerdo y pienso sobre la experiencia sino que entro en la experiencia. Eso es en el lenguaje de la PNL asociarse. Luego, al llegar al punto de máxima intensidad que es lo que hicimos, establecer el ancla. Si estuviera en una sesión de coaching yo podría haberlo tocado, podría haber aplaudido yo, pero yo qué quería en este caso específico y sobre todo por las características de nuestra interacción en este momento que ustedes no están acá conmigo sino que me están viendo por medio de este espacio. Entonces, la van a hacer ustedes mismos. Es decir, van a generar un movimiento, una palabra o una imagen visual que a ustedes les venga en el momento del punto álgido de intensidad de esa experiencia. Y entonces, ahí hacemos un break state. Luego de haber hecho ese movimiento, dicho esa palabra o visto esa imagen visualizada, hacemos un break state. ¿Qué es un break state? Una ruptura de estado. Nos sacamos ese estado, hablamos de otra cosa, pensamos en otra cosa, cosa de que rompamos el estado en el que estábamos antes ¿para qué? Para luego chequear si funcionó el ancla. Y ahora sí viene el chequeo. ¿Cuál es el chequeo? Yo estoy en un estado neutro porque hice un break state, porque hice una ruptura de estado. Entonces, desde ahí busco hacer el movimiento. Me estoy moviendo así porque era el ejemplo de nuestro caso. Busco hacer el movimiento, lo que era, las palabras, lo que sea. si funciona, es decir, si yo vuelvo a experimentar esa misma sensación o esa misma visualización o ese mismo estado en general, esos sonidos, lo que sea que yo experimente cuando me conecto con ese estado, entonces funciona el ancla. ¿Sí? Si funcionan los componentes de esa experiencia, funciona el ancla. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a buscar a modo de recursos. ¿Sí? Cómo establecer los recursos necesarios para apoyar nuestras experiencias. Voy a hacer un repaso, entonces, de todo lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Hablamos al principio, a ver si voy para atrás, hablamos al principio de los niveles de aprendizaje según Bateson. Decíamos que Bateson plantea diferentes niveles de aprendizaje y esos niveles tienen relación al grado de conciencia y de opciones que tenemos disponibles. ¿Sí? Decía Bateson que el aprendizaje cero es el aprendizaje de respuestas automáticas, es decir, no tengo conciencia, luego aparece en el aprendizaje uno la posibilidad de elegir entre algunas alternativas, pero pocas, luego crece, aumentan las alternativas y el último nivel es aquel en el que yo tengo conciencia del sistema y puedo subsanar mis propios errores en las conductas. ¿Sí? Ese es el grado de aprendizaje máximo según Bateson. Decíamos que toda conducta tiene una intención positiva y entonces ascendíamos y descendíamos en los niveles y tipos lógicos, teníamos el ejemplo del fumador, voy a ir rapidito con la parte de la teoría para que reforcemos un poquito el sentido de lo que estamos haciendo, tenemos un problema, una intención que es la que apoya a que ese problema siga manifestándose, una intención superior y ambas están apoyadas en valores. ¿Sí? Cuando descendemos empezamos a encontrar alternativas, ¿qué más te facilita ese estado? ¿qué más expresa ese valor en tu vida? Decimos que toda conducta tiene un estado que la posibilita y aprendimos a que los estados los podemos elegir a partir del uso de las anclas que es una gran herramienta de PNL justamente para apoyar conductas exitosas porque en el fondo decimos que la PNL tiene que ver con esto, ¿no? La estructura de la experiencia subjetiva, el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva aplicado específicamente al éxito personal, a la excelencia, ¿sí? Y que el éxito no es más que lograr lo que me propongo, ¿sí? El éxito lo defino yo según mis propios objetivos, ¿sí? Entonces, aquel halcón seguía aferradísimo a la rama y los entrenadores trataban de hacerlo volar y de que desplegara sus alas y nada y aferradísimo, aferradísimo a su rama. Un día vino el jardinero del reino, se acercó al halcón y lo hizo volar. Nadie vio el momento en el cual el jardinero había enseñado a volar al halcón. Entonces, cuando empezaron a ver volar el halcón en el reino, todos se maravillaron y dijeron, ¿quién fue el entrenador que lo hizo? Y había sido el jardinero. Entonces, todos corriendo le preguntaron al jardinero, ¿dónde está el entrenador? ¿Dónde está el entrenador que lo hizo volar? No hay ningún entrenador acá, dijo el jardinero. Estaba yo. Entonces, ¿cómo puede ser que de repente el halcón voló? Ah, no, dice el jardinero. Lo que pasa es que estaba podando el árbol y corté la rama y bueno, el halcón voló. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.